Con una exhibición de actividades deportivas y culturales, celebró el ayuntamiento el sexto aniversario de la Bicirruta de Mérida, para lo cual se realizó una exhibición deportiva y cultural en la Glorieta de La Paz. Para conmemorar el evento, se partió un pastel de cumpleaños y se presentó el espectáculo infantil de Toys Factory. Se realizó una demostración de box por parte del Instituto Municipal del Deporte y de capoeira por parte del grupo Musenza. También se presentó el grupo de rock Efecto Lunar, entre otras actividades. Además, se ofreció el préstamo sin costo de bicicletas y la atención de los módulos de nutrición del Conalep y se realizaron programas en activación física. Se estima que en la Bicirruta participaron más de 1.200 personas. La información y las imágenes son de Alejandro Moreno Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!